Tenemos en línea a un tremendo monstruo del arte, también del teatro. Matías Pirieto, ¿cómo estás? Carlos te habla. ¿Cómo va, Carlos? Bien, ¿todo bien vos? Bien, acá estamos con Bruno, que también es colega tuyo, actor y todas esas cosas, escritor y director. Y Raúl, que es abogado. Siempre hay que tener un abogado cerca por si te cagas. ¿Cómo te vas, viste? Ay, exacto, sí, sí, sí. Siempre se necesitan abogados cerca. No necesitaría tener alguno, pero no estoy consiguiendo el contacto todavía. Bueno, te lo podemos pasar Raúl, que labura para el lado de los buenos. Siempre entre ser abogado de los poderosos y de los pobres, elige a los pobres, así que está bueno. Está hermoso, nos viene bien. Sí. Para los que escuchan esto y para los que después lo vean en redes, Matías es un... Yo he visto cosas de él, es impresionante lo que hace desde siempre. Tiene... ¿Estás 10 años ya en la actuación, por lo menos en grandes obras? Mirá, yo empecé a laburar exclusivamente del arte en el 2009, así que ya pasaron 15 años. 15 años, sí. 15 años. Ganador hace unos años de la Bienal Joven de Buenos Aires. Estás con un par de horas ahora en cartel. Así es. Abrimos de eso. Estoy con varias. A ver. Dale. Bueno, mirá, voy. Tenés la... para ir un rato porque tengo para enumerar unas cuantas. Abajo. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, perfecto. Bueno, mirá, primero estoy con Benito de la Boca, que es un musical del Complejo Teatral San Martín, que está en el Teatro de la Ribera y que termina mañana. Están las funciones de hoy a las 15 horas y mañana a las 15 horas y ya con eso estamos terminando. Este es el teatro que estoy haciendo oficial en este momento. Y después estoy con Empleado Cama Dentro, que es una obra mía. Mirá, te voy a dar... Dame una pausita. Hasta Chacarita, por favor. Mirá, estoy viajando. Ok. Te hago como una... Te hago como una perfo, ¿viste? No, precisamos, precisamos. En el Teatro de la Ribera. Sí, claro, un móvil. Emple... Así es. Así es. Esto es en vivo. Todo vivo. Bueno, Empleado Cama Dentro, que es una obra mía, que escribí hace unos años atrás, que ganó el concurso de Teatro Musical de la Fundación Julio Boca, que en ese momento estaba en renauge, ¿viste? Ganaron obras como, por ejemplo, La Parca, Borratex, como de esa época. Y también la nominaron a los premios UO hace 8 años atrás. Y bueno, decidimos volver este año, ¿no? Como contra todo pronóstico de la proliferación artística que nos deja la coyuntura actual, digamos. Y bueno, estoy volviendo con ese musical, que está buenísimo. Es de mucho humor. Es una parodia a los musicales, a las telenovelas, al mundo de Disney. Y ahí tengo, bueno, un equipo muy copado. La música original es de Gaspar Escabuzzo, que ahora, bueno, es director de orquesta de las grandes obras de acá, Argentina. Estuvo en Mamma Mía, estuvo en Kiki Booth, en Coru Line, en la Caja Mágica, y también David Montero hizo la música, la hicieron entre los dos. Musicales, hizo acá Camarera, allá haciendo Chicago, Los Puentes de Madison. Después en la dirección vocal la tengo a Sol Bardi, que es una gran artista. Y bueno, un elenco también soñado. Un montón de artistas que están en un montón de cosas del teatro comercial y no comercial. Y esa termina hoy a las 19 horas en Bordero. Después de hacer tres meses de funciones. Matías, ¿cómo estás? Tengo una pregunta, porque en esa obra vos figurás como autor, como actor, como vestuarista, el que hizo la letra de las canciones, como productor general, como coreógrafo y como director. ¿Cómo hacés? Un pesado, ¿no? Un pesado, un pesado. Dicen que ahora los artistas de teatro musical tienen que ser completos, pero bueno, yo no sabía que teníamos que ser tan completos para llevar acá una obra, ¿viste? Sí, la verdad que esa obra, bueno, tiene un proceso de muchos años. Yo arranqué escribiéndola, después empecé a armar las coreografías, como en el contexto de un trabajo de graduación de la Universidad Nacional de Arte, que soy graduado de ahí. Y bueno, después empezó a convertirse en algo un poco más grande. Entonces, bueno, obvio como yo escribí el texto, también terminé escribiendo las letras de las canciones. Hice la coreografía, después, bueno, también la dirigí, que yo también como que tengo una formación grande en teatro y en dirección, dramaturgia, todo eso. Y bueno, yo en realidad al principio tenía otro actor que hacía mi personaje, y se me bajó y me puse a hacerlo yo. Y bueno, quedé también actuando, así que estoy como afuera y adentro, ¿viste? Para complicar un poquito más las cosas, nada más. Así que bueno. Y sí, producción también porque, ¿viste? Que en el teatro independiente como que muchas veces ponemos el corazón, la plata, el talento, y bueno, terminás haciendo todo, un poco, cuando no alcanza tanto la plata, ¿viste? Y es un poco así. Así que uno explota todos sus talentos y aprende a desarrollar nuevas habilidades. Es verdad. ¿Cómo están las cosas en general en el teatro hoy? Ahí había una... Y qué decirte, ¿viste? Siento que es más complicado en algunas cosas y en otras cosas como que está buenísimo. Siempre como que el hecho artístico está buenísimo, la gente viene, le encanta, se receba. Hay mucha gente que a mis obras vino más de dos veces, ¿viste? Entonces, bueno, hay algo ahí que es lindo y dice, bueno, pará, todavía el hecho artístico está bueno, lo que estoy haciendo está bueno. Pero después, bueno, hay otras cuestiones que tienen que ver con, creo yo, la situación del país y cómo está cambiando el mundo, ¿viste? En principio está complicado para todos a nivel económico, eso es una realidad. Y después, también siento que pasa que un poco mutó, bueno, en las últimas décadas fue cambiando y siento que la gente está como buscando hacer más otros planes, ¿viste? Entonces, la primera opción, creo yo, no es capacidad del teatro. Como, a ver, depende quién, ¿no? Yo soy re fan y para mí es una de las primeras opciones. Pero siento que hoy por hoy la gente prefiere, no sé, ir a tomar una birra, ¿viste? Entonces, quizá la idea de ir al teatro, hay que estar como más presentes, no sé, en la difusión, ¿viste? Decir, che, venga, venga, que está bonísimo. Después la gente viene y le encanta, pero siento que no es el primer plan. Eso es lo que yo observo con respecto al teatro en general. No sé si coinciden. Sí, bueno, hay una cuestión de que, básicamente, creo que hace poco lo charlamos con... No me acuerdo si fue con Cartoon o con quién, pero, este, cómo... Argentina tiene un déficit para crear público de teatro. Rosario, en otros lugares del mundo, los ensayos generales, hay funciones vespertinas, como la que estás haciendo vos en el Teatro de la Ribera con Quinquela, que casi nadie debe saber que estás hablando de Benito Quinquela Martín, pero no importa. Por lo menos forma parte de lo mismo de por qué no van al teatro, ¿eh? La idea de conocer que Quinquela apela al gran pintor de la boca, este, conocido universalmente, menos acá. Este... Exacto. Que tiene que ver... Yo creo que hay una... A ver. Sí, hay una cuestión con... Creo yo hablaba el otro día con algunas personas. No me acuerdo bien exactamente con quién. Pero tiene que ver con una política para mí, como que el ojo no está tan puesto en la cultura en Argentina, ¿viste? Porque en otros países hay... La industria del teatro está súper desarrollada. Es como, no sé, vas a Nueva York y todo el mundo va al teatro, ¿viste? Es como moneda corriente. Y yo creo que acá no pasa tanto, ¿viste? Como que hay obras en el sector público, pero que no están tan publicitadas. Como que ya la gente va porque lo conoce y después el resto pertenece al ámbito privado o al ámbito off. Claro, puede ser que falte masividad de público, ¿no? Es un coto más cerrado, ¿no? El público que acude al teatro, quizás, ¿no? Yo creo que sí. Falta cultura y hay algo también. Exacto. Como hay algo generacional, ¿viste? Yo creo que también la gente más joven no va al teatro. Entonces, los que quedan son los más grandes. Es verdad. Y bueno, habría que desarrollar estrategias para que los jóvenes no pierdan esa costumbre que ya venía de antes. Mati, vos que espero que en algún momento tengas un vozarrón como para que te escuchen en muchos lugares. No, 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 no hablo por el tono de voz. Hoy decía que vos podés hacer un bajo profundo y llegar a un fa. Así que, no, 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 iba por eso. Me refiero al tema de trascendencia pública. A eso hablo cuando hablo de megáfono, de bozarrón. Es simple porque pasa en Nueva York. Hay teatro en todas las escuelas. Bueno, exacto. Hay un teatro y clase de teatro en todas las escuelas, desde la primaria. Entonces, los pibes hacen teatro, las pibas hacen teatro, tocan instrumentos musicales. Y un porcentaje de eso se enamoró de eso y lo va a ver hasta el día que se muera, si puede pagar una entrada. Exacto, exacto, exacto. Así generás. Hoy por hoy, sí. Hoy por hoy, a mí me sorprendió mucho que hay gente que vino a ver mi obra, ¿viste? Y me dice, es la primera vez que voy al teatro, me encantó, no lo puedo creer. Digo, ¿cómo que es la primera vez que vas al teatro? Oíte, me decís, peraí, ¿cuántos años tenés? Treintis, ¿viste? Es como, me llama mucho la atención. Entonces, bueno, ahí hay algo, ¿viste? Hay algo, hay algo como que no es tan... sumergidos en el mundillo desde el inicio. Y para mí, la cultura es súper importante. Viste, o hay una... Hay ciertas... O hay ciertas ideas, ¿viste? Como que se piensa que, bueno, el teatro musical es... Jazz hands, ¿viste? Como que es eso. No, no me divierte porque es eso. Digo, no, pero porque no fuiste a ver quizás algo bueno. O te quedaste en ver una... No sé, solo un material, una película, porque hay de todo para ver. Hay un dato que yo pienso como muy seguido, que nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires el teatro lírico más importante del mundo, y qué porcentaje de la ciudad nada más accede, va, que es el Teatro Colón. Sí. Sí, claramente. Mañana voy a ir a ver Villuja. Hermoso. Así que, supongo que nos veremos mañana. Bueno, esa es mi otra obra. Era para darte el pie para cerrar la nota, mi querido Matu. Exacto, exacto. Sí, bueno, tenemos... Tengo Villuja, que es mi otra obra, que esa surgió también el año pasado, en un momento en el que yo llegué a una gira de tres meses por Francia. Llegué acá y no entendía nada, no tenía trabajo, no había nada ahí en vistas. Y dije, bueno, voy a hacer mis obras. Y pedí una fecha en Teatro Nú, sin saber qué es lo que iba a hacer. Convoqué a algunos actores a los que amo y tengo mucha confianza, y empezamos a laburar en Villuja. Y, bueno, se convirtió en un éxito, ¿viste? Es una obra también que tiene prácticamente nada de escenografía, que está, digamos, apoyada como en el talento de los actores y en la dramaturgia, y en una propuesta diferente en la que el público tiene la posibilidad de participar. Y ya llevamos casi 30 funciones, lo cual en Teatro Independiente es bocha. Y, bueno, fueron surgiendo cosas, ¿viste? Como te decía, a veces es difícil que la gente se acerque y se entere de lo que uno está haciendo, pero después se arma, ¿viste? El famoso boca en boca. Nos pasó el año pasado que vino a vernos a una función el director del Cultural San Martín, y le encantó, y entonces nos invitó a hacer temporada ahí en el Cultural. Después vino una persona de Club Media, que es una productora grande de acá, del sector privado, ¿viste? No sé si la conoces, pero son los productores de Rent, de Headers, del Principito, personas, lugares y cosas. Y les encantó Villuja, entonces se acercaron para, digamos, coproducir conmigo. Así que, bueno, eso. Y Villuja ahora estoy en Cairo, los domingos a las 20, y nos quedan tres funciones. Mañana hay dos más. Y, bueno, ya termino con eso también. Después te escribo, probablemente vas a mañana de pasado, lo veo a Puricelli y a... y a Francisco Ruiz. Sí, también. Que andan por ahí, a quien también queremos mucho. Gracias, Matías. Me alegra verte tan dinámico siempre y tan elocuente, francamente. Nos estamos viendo. Gracias, Carlos. Te mandamos un cariño. Dale. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.